Otra noticia de gran importancia hoy tiene que ver con la reacción del gobierno colombiano frente a los insultos y serias acusaciones del presidente venezolano Nicolás Maduro contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La canciller María Ángela Holguín confirmó que habló de este tema con el vecino país. En las últimas horas se conoció que nuestra canciller se reunió con el embajador venezolano en Colombia, pero no se generó una nota de protesta, algo que ha producido críticas. Estas fueron las palabras de María Ángela Holguín. Optamos por la vía diplomática y eso es lo único que les puedo decir.